En esta fantástica noche se hace presente El monstruo es sabor Otras disfrutando de toda la energía digitalizada Como con el sonido que sigue avanzando Con todo a su paso Este es el espectáculo de audio De uniración sin video Directamente desde Tranquiltepec de Orneo Llega Sonido extraordinario Sonido extraordinario Sonido extraordinario Prepártelo 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 Para dar emisión A lo nunca antes visto Algo tecnológico Computarizado Con calidad total Te presentamos a tu amigo Carlos Mende Y su sonido Exterminador Su sonido Exterminador Este es el sonido con mayor fidelidad Inicia el concepto futbolista Más vanguardista del nuevo milenio La iluminación del movimiento Banda de ácido Y la fuerza del mejor audio Esto es el sonido con mayor fidelidad Y la fuerza del nuevo milenio Oh no Lista producción con el nombre Segmentador del sonido externo Mi amor A este programa, queremos saludar con cariño, por supuesto, al Comité. Gracias por la invitación, saludos cordiales. A la gente bonita que ya nos empieza a acompañar aquí en la actriz de aladem. Muy buenas noches, pases en lo bonito. Queremos dar la bienvenida, por supuesto, el día de hoy a los buenos compañeros del trabajo. Tenemos todo cariño, contento. Queremos enseñar los saludos, los bienes a la gente que los hace acompañarnos del estado de Oaxaca. Ya nos acompaña la agrupación Los Borja. Además, la participación de la familia Composo, la presencia de género musical, además de refuerzo cierreño. Y vamos a comenzar con música, por favor, y conducto de sonido exterminador. Vamos a enviar los saludos a Producciones Martínez. Ya nos acompaña, saludos aquí en la familia. Ya nos tenemos saludos a los niños de la noche. Ya me senten mi compadre, Contorrito, y mi compadre, Chicago. Ya me senten, gracias. Vamos a hacer invitación a la gente que está allá por ahí. Y ya pasa, le tenemos ya el día de hoy la taquilla funcionando para que usted pase a comprar o vea su boletito y los acompañe a velar hoy con música a nuestro santo patrón, Santo Antierro de Cristo, en el primer viernes de Cuaresma. Vamos a comenzar con esta música. Vamos al inicio de este bonito programa musical. Y bueno, vamos a abrir paso. Lo que es el primer temita en este bonito lugar, Ternaco Temesci. Feria Anual 2024. ¡Qué bonito suena esa miradita en el chiquichero! ¡Qué bonito suena! ¡Monito, bonito, bonito! ¡Escuchan el orquesto! ¡Escuchan qué bonito suena! ¡Miradita suena! ¡Miradita suena! ¿Qué tal? ¡Qué bonita luces! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Qué bonita luces, ingenio! ¡Qué bonito se escuchó hoy! ¡Qué bonita vida reina! ¡Qué bonita utlos! ¡Glubo un género musical de Cente Batista! ¡Y los Borja! ¡Que nos acompañe Refuejos y Aneño! ¡Buenas noches! Esta es la pieza ¡Santo Diego de Cristo! ¡En el primera nieve de Conesma! ¡Fernando te pies! ¡Iguena noche! ¡íamos de la noche! ¡Meganas un sarazo! ¡Tambores! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Saloso! ¡Ritmo de cumbia! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Venga, qué bonito, amigos! ¡Así comenzamos! ¡Corre! ¡Así iniciamos! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Con otra pasión del S! ¡Aquí de la Cien no mueve! ¡Venga, con el Pais y Canarias ya no me mueve! ¡Aquí de aquí, no te lo compre! ¡Amigo! ¡Aquí de Santa, Chicano, Pikachu! ¡Vamos a Ritmo! ¡Solven! ¡Vamos a Armano Santa Cruz de Cenas! ¡Aquí de Santa, Chicano, Pikachu! ¡Au! ¡Esa es mi nueva! ¡Todos mamacita! ¡La gente de la soberanía se sale hoy! ¡La gente de la Batepecueblos, bienvenidos! ¡Y la que bonita no se es! ¡La que bonita no se! ¡Aquí de Santa, Chicano, Pais y Canarias! ¡Vamos a Más! ¡Aquí de Santa, Chicano, Pais y Canarias! ¡Ja! Y los locos de presentes hoy, mi compadre Poque, Silva, les abrazo con la Silva. Toda la vida se te cumple, se te hoy, toda la noche, representan a quien, amores. Y los locos de la voz de Peche, famoso morro, tigre, delco y largo, la joven, los voces, salvo, y abro, y abro, y abro. Toda la 0, 9, 7, 2. Qué bonita, noces y genio. Así comenzamos el programa. Así iniciamos el eco de Peche. Listo de la noche una vez más. Chacales. Esquite. Peche. Peche. De corazón exepitador. Guau. Qué bonita, noces. Qué bonitos, escuches. Sal, 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 sal. Y cerrojo. Y se ve la comía. Vamos a sacar nada más, amigos nuestros. Damas y compañeros, estamos comenzando este programa en este lugar. Bueno, ustedes, Martínez, ya presenten, estén con mi gente, amigo. Vamos, que me da saludos a la gente que poquito a poquito ya empieza a llegar. Gracias por acompañarnos. Estamos ya iniciando en este bonito lugar. Queremos que enganchemos a los niños malos de la familia mexicana. Este nuestro presente, todo chacazo 22. Ya ha sido historia, mi compadre Joker, Jasper, Saipo, Jexter, Reiter, Chucky. Ya presentes, gracias, bienvenidos. Ya llegados, llegados. Niños malos presentes una vez más. El Chapo, Simba, Capiti, Casper. Y mi compadre, el Robbins. Aunque les asusten los niños malos. Niños de la noche, presentes también, gracias por acompañarnos. Mi compadre Spooker, bienvenido. La regla de Santa Cruz ya nos acompaña, gracias. Mi compadre Larry, ya presente. La organización de los niños malos, bienvenidos. Vamos a enviar un saludo. Dice, solito examinador, un gusto, un placer volvente a ver. Gracias, los niños malos, el presente, el Sparky, Slander, Casper, mi compadre Cesarín, Gisper, Deketín, tiene cifras huesos, y toda la banda que ya nos acompaña. Gracias. Bueno, poquito a poquito vamos a empezar a saludar a todos los jóvenes que nos acompañan. Niños de la noche, famoso cotorrito, presente en mi cabina. Gracias, gracias para los chacanes locos, Acateco, Power Ranger, Machete, Perco, Lacker, presente. Organización de los niños malos, el Sparky, niños de la noche, cháquico. Para Wimpy, Carlaco, Disper, mi compadre Zorro, todo el barrio 21. Y los niños, desde el Matempechi, el famoso Rana. Le damos un abrazo a la rana y vinilo, por favor. Mi compadre, la producción de Martínez ya nos está filmando. Queremos decirle que estamos apenas comenzando este evento. Y poquito a poquito vamos a empezar a mandar saludos a toda la gente que nos hace, por favor, de acompañarnos. Así es que, poquito a poquito vamos a empezar con la música, con el ritmo y el sabor. Los saludos son para todos ustedes, porque la noche de hoy es para que ustedes se les pase bonito. Vamos a comenzar a un tema, uno de los números del cual se nos viene a ayudar a toda la bandera que nos hace, por favor, de acompañarnos. Gracias a mi compadre de Skipper, mi doctor Mario, ya presente, de los niños malos. Ya presente hoy, mi compadre El Mayaso y mi compadre Mayín. Doctor Mario, me incluido presentes, gracias, y los niños de la noche. Vamos a comenzar, el tema nos dice Zaniana. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Y los hermanos presentes. Mi compadre Chester, Zanmaz. Bí하다, Chico Linz. La descomodizanía, tomando la guía. ¡Vamos a comenzar! Amigo sordo, chiquitina, biené. Para Sonny y Payaso Los 21 Niños de la noche presentes Payasos 20 Sonny y el mundo Y apresenta el mundo Para Sonny y Payaso Y el niño de la noche Tu camina Venga, Padre Chiquillé Una vez más Y el famoso Patango Y el futuro Los chico valiente Que bonita suena De cerveza Que bonita suena Y el futuro Que bonita suena De cerveza De cerveza De cerveza Así que seamos Sabroso Niños de la noche presentes Niños de la noche presentes Niños de la noche presentes Hoy Sonido No marca Se ama Bueno, se hace falta nada más Amigos nuestros Uno de los temas Cariñitos Para ustedes En ese lugar Policía 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 Quiero que la droga Donde viene Será que Se romó mi corazón No Sabes Me acoso Como una pura Que vamos la noche Bailando Los chico Los chico Puedes Bailando Los chico Niños Tardos Y a veces De cerveza El fete Buscad Y el pecaro Sera el tema Bueno, pues se acaba la masa Amigos nuestros Hasta aquí uno de los temas bonitos A través de la música bachata Vamos a pedir un poquito de calma Jóvenes, no podemos trabajar Si me están empujando, jalando Queremos decirle que estamos tratando De que jugar a usted se la pase bonito Vamos a pedir a los jóvenes un poquito de calma Tenemos bastantes saludos Y queremos pasarnos poquito a poquito Sin esperar el orden Así es que por favor pedimos su comprensión Queremos señalos para la organización Niños de la noche Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos Mi compadre El Zorro Para Zuni La gente de Santa Cruz Ya presente mi compadre El Calazano Junior Para Alexis Tomiz Angelito Chetus Para Jimmy, gracias por acompañarnos Sean bienvenidos Saludamos a mi compadre Wittre A los caballeros A ver si nos dan chance Vamos a pedir un poquito A ver si nos hacen el compadre Ponerse enfrente Aquí nada más Me están pagando Me están empujando Tema de Jumbia Vamos a dedicar esa canción A los jóvenes solideros A la gente que les gusta la música Jumbia Vamos a tardar un tema jugatorio Vamos a ir a Jumbia Vamos a bailar Saul Organización Niños de la Noche Mi compadre Punte Niños Malos La Pina de Santa Cruz Mi compadre Kiki Niños Malos La Pina de San Juan A Gadebre Ponte Saga Spesco, gran familia mexicana La нашейadita My sonica 했습니다 La cumbia es de una pala esa noche Escucha el audio Así comenzamos Bienvenidos Vamos a decir La casamita de ti La quinta y la chorica 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 La Chichingo, Dexter, Skinner, NRC, Niños de la Noche, ya me sedes, a mil gracias, se van a cumbia, 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 se van a cumbia Marijita, gracias, sean bienvenidos, para saludar a todos de la 21, gracias por acompañarnos, bienvenidos, para mi compadre, el Spanky, el Peewee, un temita más y viene la participación de género musical. Y ahora sí, todos los que nos han llegado, todos los que nos han llegado, estamos bailando conmigo, el Peewee, un temita más, vamos a suspender los alumnos, vamos a bailar jóvenes, vamos a suspender los alumnos, por lo pronto vamos a la prisa esta noche. Y ahora sí, todos los que nos han llegado, vamos a la cama, y los que nos vamos a bailar y los que nos han llegado, es el Rodrigo López Obradoro. ¡Fucha! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Que en la zona En la zona De la clama Y dice a la mía que siempre sobra Para la feña que no te da más Que le diga que le va a matar Vuelve conmigo 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 Espero que te guste la foto aquí, por si es que... Ahora, pues vamos a ver... Dice... Vamos a continuar con el corte, vamos a acabar de la escala, ¿sí? Dice... Hola, pues... ¿Hay que decir esa musica la buena herzita bonita? Así que vayamos, no porque se arrepientan la cuerda, vamos a parar a Chibao, aquí de todo punto se puede decir... ¡Corre! ¡Y vamos a entrar! ¡Veo! ¡Corre! ¡Ah, ya tenemos nuestras patatas! ¡Y hay que bailar! No podemos hacer un segundo señal... ¡Veo! ¡Veo! Y vamos a ir! ¡Jurro para que estés llorando! ¡Veo! 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 Música Con el palo de la gente apagando el pique Y se me dice así, bailando, bailando, bailando ¡Gol! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Y ya no, es que pasamos, que ya va a despojar Y ya no me abrigan, que la ciudad es rechaza A lo que es que se veía, que era tuya cosa A lo que es que se veía, que era tuya cosa No vas a ver a que se veía, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Y ya no me abrigan, que era tuya cosa Música Música Somos los cuatro esfuerzos Música Vamos con el Perico Lomo Música 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 Cuando viene la muchacha, cuando se enamora Y a mi pericoloto, que le gusta practicar Cuando viene la muchacha, cuando se enamora A mi pericoloto, a mi pericoloto, a mi pericoloto Que le gusta practicar Ya me pericoloto, que le gusta practicar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!